En conclusión, la operación propuesta por los gestores, que ya contaba con la consideración favorable de diferentes expertos y también de los mercados, y que se proponía en un clima alentado por las entidades europeas, las autoridades europeas, incluidas las supervisoras, ha sido minuciosamente analizada por el FROG para el ejercicio responsable de sus derechos como principal accionista de Bankia. Y su conclusión es que esta operación no sólo genera valor por sí misma, sino que sobresale como la que más valor genera entre todas las posibles y que, por tanto, mejora las posibilidades del FROG de recuperar las ayudas públicas y defender así el interés de los contribuyentes españoles. Por todas estas consideraciones, el FROG informó públicamente el 23 de octubre de su respaldo a la operación de fusión, un posicionamiento que se materializó en un voto favorable en la Junta de Accionistas del pasado 1 de diciembre, en la que Bankia dio luz verde a la operación. Es un voto favorable al que suñó la práctica totalidad de los votos emitidos en la Junta y que finalmente sumaron cerca del 80% del capital social. La Junta de Accionistas de CaixaBank hizo lo propio dos días más tarde, el 3 de diciembre, con un respaldo de casi el 100% del accionariado. Y ahora, el siguiente paso será el de obtener las autorizaciones pertinentes de las autoridades. Y en lo que respecta al calendario, tal como han avanzado los gestores de ambas entidades, su intención es poder tener culminada la operación en el primer trimestre de 2021, previa ampliación de capital de 2.079 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones por parte de CaixaBank para poder atender el canje de títulos. Y todo ello con la vista puesta en que la plena integración tecnológica y orgánica se materialice antes de que finalice el próximo año.